y empezamos otra perfectamente y vamos a poner la música y vamos a seguir con la presentación no, ya no, vamos con el minecrafto cuando me voy nomás, bienvenido y así estuvo la presentación muy interesante tenemos más pokémon para rato lo cual me parece perverso se minecraft, minecrafto vamos a jugar un poco en hardcore y así que lamentablemente no tengo para explayarme las horas porque voy a salir con la familia y por eso decidí primero de una vez streamear y no streamear hasta la noche aparte de que como algunos ya les fui explicando mi intención es ya hacer streams más en la tarde que en la noche ya este, para tener un poco más de tiempo en la noche para hacer actividades ejercicio, ver mis series porque he dejado varias series, no las he visto ya de largo varias cositas pues estoy buscando este cambio de horario, ser más en la tarde yo creo que como mucha gente no se entera pues ahorita por eso no hay mucho ya la gente que se vaya, que la gente se vaya acostumbrando a que transmito más a esta hora pues ya se van a aparecer más, ahorita yo creo que el problema es que el y eso me acuerdo que han activado el bot permítanme un momento esto lo ponemos, ocultamos acá ya cuando la gente se acostumbra que voy a estar más en estas horas pues ya se darán la vuelta más temprano yo creo que la gente todavía espera que lo haga más en la tarde-noche por eso no están todos de golpe ehmm... bbbb... ¿Dónde estás? nox, nox, nox aquí estás así que, jeje de hecho justo cuando empezó el directo no no activé el bot pero ya ya va a estar disponible cambiamos de escena apagamos esta y prendemos esta esta perverso Muy bien Gol Luigi Gol Luigi Bro, ¿por qué te llama Rushi? Es referencia a un personaje De un anime que me gusta mucho Se llama Shiratori Rushi, entonces De ahí baso mi nombre No es que nada, los nombres que uso online Son referencia a personajes de anime Que me han gustado mucho Pues sale, vale Pasado lo del directo de Pokémon Veamos ¿En qué nos quedamos? Nos falta más nederita O sea, ok Está bien, está bien Está bien mi boy, no necesitas gritar Si no, el chiste es el hecho de que Cuando la gente pone en mayúsculas todo en el chat Es como si estuviera gritando Si, bro, ¿por qué la gente no ve tu contenido? Pues probablemente La gente está viendo a A la gente Lo más nuevo ahorita La gente está viendo ¿Cómo se llama este juego? Que apenas salió Este fue el nombre Elden Ring Entonces yo creo que la mayoría anda por allá Digo, los habituales Pues probablemente no hayan visto Este Que empecé a stream Pues también por eso no están Te debe un buen de factores El hecho de que no estoy 8 horas Pegado en el stream También Quizá tú tienes buen contenido Tienes buen juego O sea, eso está bien genial Gracias, tal vez Como digo En cuestión de competencia Pues hay gente que Por ejemplo Se especializa en un juego Pues la gente Sabe que Que va a encontrar con él Y pues se queda con Este ¿Cómo se llama? Se quedan más Este Apoyando a los años Yo trato de variar siempre de juego Porque se me hace que Quedarme en uno solo No me ayudaría mucho Pero al fin y al cabo Comprendo que es una Desventaja No centrarme en un solo juego De todo De todo hay De todo hay Situación Momentos El caso de cuando Uno pone a streamearse La regla de oro Dice que te divierta Lo que juegas Y lo que streameas Porque si no Este Se vuelve una Como tarea Y se siente horrible Eso Si por ejemplo Cuando juego a minecraft No es que lo haga nada más Porque Luego es la que más audiencia Me puede traer Me gusta minecraft Me gusta Estar tranquilo Así chill En mi mundo Construyendo cositas Obteniendo recursos Pero sé que luego A mucha gente No le gusta mucho Ese contenido Le gusta más Por ejemplo Retos O mods Que si En algún momento Tal vez me gustaría Probar algún mod Pero necesito ver Cuál No estoy como que Muy Interesado En los mods Más pesados Los que cambian Muchas cosas De minecraft Como que no estoy Tan interesado Pero pues Todo va ahí En cuestión Hay unos mods Que si me gustaría Probar Por ejemplo Si tuviera una audiencia Que tuviera más PC Y pudiéramos jugar En Java Pues igual Me gustaría probar Varios mods Con ellos Por ejemplo El simple mod De poder Hablar en proximidad Está muy bueno Cuando me lo mostró Un seguidor Me encantó Ese mod Le da más Virilla Al minecraft Probar Le diría a mi amigo Que te siga Gracias mi buen Te agradezco De tu corazón Ya saben también Que si gustan Darle like Y compartir Al stream Se los agradezco Compartiendo Luego les puede llegar A más gente Y así les interesará Se quedarán con nosotros Eso sí chicos Este Nunca hostiguen Alguien a ver A un streamer Porque Luego uno puede caer Como pesado O sea Tú das la recomendación Y si lo veo O no Pues ya es cuestión De cada quien Así que Me gusta darles Esos pequeños consejillos Para que Para que no tengan Raspaduras Con las amistades Como quien dice Muy bien Si por ejemplo Verán que luego Hay gente Que me ve Para cosas muy específicas Hay gente Que nada más Me ve por minecraft Hay gente Que nada más Me ve por Pokémon Entonces es La bendición Y la maldición De streamear De todo un poco Que tal vez Si streameara Un solo juego La gente Me vería Mucha más gente Me vería Nada más Porque Ah mira Juegas puro DVD Pues me interesa DVD Te voy a estar viendo Acá sí Luego también Hay gente Que me ve Desde las sombras Luego no se nota En el contador De gente Pero Hay gente Que ve Desde las sombras Por lo que entiendo El término correcto Es lurker Este ¿Cómo se llama? Ah sí No sé si hay En el caso De los lurkers Yo he sido lurker ¿Qué implica ser lurker? Es el hecho De Ver un stream Pero no decir nada En el chat O sea nada más Lo ves Y ahí te quedas Viéndolo Pero nunca dices Nada en el chat Eso es ser un lurker Y digo No está nada mal Cada quien Nada más Tienes prioridades Y nada más Quiere ver O quiere También Este Platicar en el chat Dije Me acuerdo que me quedé Estábamos haciendo Las payas Estábamos haciendo Las payas Para nuestro Caminito De hielo A ver Veamos esto Cuanto nos da Dice Bueno bro Ya le dije A ver Veré que dice Sí mi buen Digo No obligas a la gente A ver Porque probablemente No le haga caso Lo que comentes Ya tú Recomiendas Y si ya Si alguien le interesa Pues ya Bienvenidos Sea la familia Dicen Ay Como decía Por ejemplo Si era streams De 8 horas Probablemente Más gente Se reuniría A la vez Pero luego Dependiendo del día No me es posible Hacer un stream Tan grande Más por ejemplo Que trabajo Cuando Los días que trabajo Si está muy Posible Que haga un stream Así de largo Sí porque Al menos No sé si tómenlo Como consejo Si en algún momento Lo desean Hacer stream Pasando como Las 4 horas Como que te llega Más gente de golpe Más gente Encuentra tu stream De golpe Digo Podría ser una coincidencia Pero pues me pareció Algo Digno de Notar Ok Ya casi está El caminito También yo creo Que próximamente Haremos un camino Así al nether Para viajar Por lugares Distantes Sin necesidad De usar Nuestras salas Llegamos Llegamos esto Llegamos esto Llegamos esto Tenemos a Buen Luis Sierra Muchas gracias por Le like al hacer Mi buen Bienvenido Buen Luis Bienvenuti Al stream Bienvenuti A ver si con esta Ya tenemos Suficientes vallas Invoca Guider Cuál es ese Mi buen A ver si me atrapas En el curva Quien es Quien es El buen Guider Que hay bro Como estas Bien mi buen Luis Bienvenido Bien tranquilos Ahora si que te pediste La primera parte Del stream En donde reaccionamos Al Pokémon Presents Donde la compañía De Game Freak Nos mostró Que juegos Tenían O que actualizaciones Había para los juegos Ahorita de Pokémon En este año Y ya después de eso Estamos aquí Jugando un poco De Minecraft Más que nada Porque No tenemos Mucho tiempo Para hacer otra cosa Porque eso De las seis y media Ahora México Es que Este Partimos Porque vamos a salir Con la family Es domingo De familia Ahí está Perfecto Ya quedó A ver Vamos a probarla De un lado De un extremo a otro Está correcto Entonces de este lado Agarro bien Ahora vamos a la aldea A ver si agarra O sea El Quither Ah El Wither Dije Quien es el Quither No El Wither Ok Pues si Nuestro Mecanismo Agarra perfectamente Cuidado Que te caes Si Me voy a encargar No pero ahí vamos Ahí vamos Por eso Las vallas Las vallas Ayudan A que no nos caigamos Pero si salimos Disparados Es que Uff No saben Que rápido Uno puede ir Con este tipo De caminos Pues si Si Perfecto Ya quedó Nuestra vía Rápida Hacia la aldea Nada mal Perverso Francesco Oh este también Tiene miel En serio Oh Permítanme Entonces necesito Hacer Necesito 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 Poner aquí Otra ¿Cómo se llama? Otra fogata Para extraer Toda esa miel Podríamos hacer Alguna Plataforma Algo con la miel Algo para Hacer un poco De parkour Digo No soy bueno En parkour Les soy sincero Pero Cositas que Les puedes ir agregando Al mundo Para eso ¿Qué material Necesito? A ver Necesitamos Necesitamos Palitos Ok Hagamos palitos Ahí está Tenemos Una fogata Y nos vamos A llevar Primero Déjenme Guardar Acá Las El hielo Azul Porque Este es Para el siguiente Camino Que vayamos A hacer Tengo más Hielo azul Acá Las Vallas Las Vallas Lo voy a dejar Acá Sí Ya Se nos Acabó El material La Vesco Agarramos Más Vamos Ah Pero Quiero Seguir Procesando Papá ¿Sabes qué? No Quiero 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 Procesar Ahora Alga Vas a dejar La papa Acá Porque Esta papa Podemos Darse Los Aldeanos Para Tener Más Aldeanos Muy Bien Vamos a Procesar La cubeta Vamos a Llenar Lava Para Mantener El ciclo Por ejemplo Acá Se nos Acabó La Compostible Agarramos La cubeta Pam Pam Cubeta El El Wither Si Voy a tratar De cazar Cabezas De Wither Pero Ahorita No Hemos Tenido Suerte Lamentablemente Pero Si Si Logramos Conseguir Cabezas De Wither Ese Sería Mi Siguiente Objetivo Vencer Al Famosísimo Wither Vamos a Hacer Unas Botellas Necesito Muchas Pues Bueno Hacemos Unas Tantas Voy a Dejar Esto Acá Esto Acá Y Entonces Vamos a Llevar Nuestro Campamento Nuestra Fogata ¿Cuál Campamento? Entonces Chicos Si Quieren Ester Miel De Forma Segura Recuerden Siempre Hacer Esto Tienen Que Poner Si O Si Una Fogata Así Que No Hay De Otra Y Extremos Miel Y obtenemos Misión No he checado Que misiones Me faltan Aquí Obviamente Las más Ultra Raras No sé Si las Voy a Poder Hacer Pero Otra Yo creo Que Si Y Obtenemos Miel Aquí Entonces Al combinar Cuatro De estos Vamos a Poder Hacer Un Bloque De Miel El Bloque De Miel Tiene Unas Propiedades Muy Curiosas En Que Cuando Te Pegas A El Caes Lento Entonces Si Quiere Hacer Una Bajada De Una Si Hacer Una Base En El Cielo Pues Puede Ser Una Bajada Con Eso Con Lo Que De Miel Va Ser Lento Pero Tampoco Es Que No Vaya Ser Divirtido También Si Usan Una De Miel Una Botellita Pueden Obtener Azúcar Otra Forma De Azuquitar Sigamos Con Nuestro Farme Para Un De 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 Voy a E Checkar Porque Quiero Ver Si Hay Una Forma De Obtener Un Pack De Texturas Que Sea Así Como Que Más Animesco Donde los aldeanos sean Waifus tal vez Quien sabe Será cuestión de indagar un poco a ver si hay Ese tipo de De pack de texturas Este lo voy a guardar acá Vamos a llevarnos esto porque Me di cuenta que no plantee árboles De hecho cortamos lo último de madera Perfecto 1, 2, 3, 4 Ok 1, 2, 3, 4 Kassim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kassim 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 1, 2, 3 No, acá Kassim Kassim No, no 1, 2, 3, 4 Es acá Es acá Es acá Muy bien, vamos a dormir Que no queremos No queremos agresores en nuestras tierras Pero lo que vamos a decir es que la casa me gusta Necesitamos buscar una mejor forma de ¿Cómo se llama? Porque puse a no sé Una mejor forma de iluminarla Y yo creo que Voy a tratar de ver si puedo llegar a El monumento oceánico El monumento oceánico Vamos a poder obtener Linternas marinas Se llama Yo creo que podría ser una forma cool de Iluminar la base Para eso me acuerdo que ya había preparado unas pociones Déjenme confirmar ¿Dónde dejé las pociones? Aquí está Tenemos 1, 2, 3 4, 5 De respiración 1, 2, 3 4, 5 De visión nocturna Pues sí Yo creo que estamos Más que listos No más necesitamos llegar A la zona de Del mapa Tenemos a Steven Ramos Love Baby Hello muy buen Steven Comandamos Bienvenido Welcome Ir a shame a shame Cualquier idioma No verdad Bienvenido muy bien Steven Comandamos Espero que bien ¿Dónde tengo mis mapas? De hecho Creo que los mapas los voy a estar dejando acá Para tenerlos en una En una zona adecuada Aquí tengo mapas No Déjenme ver Donde dejé mi mapa De Que obtuve de Hoy se acabó En serio Oh No pues siempre entonces voy a hacer estas patatas Que se hagan las patatas Ah no También me queda mucha alga Por procesar Lo dejé en un chulker No me acuerdo Tenemos puro papel No Acá en este no Y en este definitivamente no De hecho este Este no lo estoy ocupando Entonces mejor Lo dejo Guardado acá Y me voy a crear uno nuevo Un chulker nuevo Para eso necesitamos dos de estos Necesitamos un cofre Cofre Tenemos chulker box Y de bueno Steven por aquí con frío ¿Y tú? Oh Tienes frío mi buen Abrígate Adecuadamente Para que no sufras Mi buen Andamos aquí tranquilos Chul Digo Le comentaba también al buen Luis Que Justo se perdió en la primera parte del stream En donde reaccionamos Al Pokémon Presents La compañía Game Freak Nos mostró Que actualizaciones había Para los juegos actuales Y futuros de Pokémon Y es lo que reaccionamos Antes de empezar el stream Y pues ahorita andamos Chul Haciendo cositas Para nuestro Mundo hardcore Y por eso de seis y media Hora a México Vamos a salir a comer A cena con la familia Todo tranquilo En serio no tengo otro color De Para chulker Porque este ¿Este qué color me da? Pues si me da un color ¿No? Light grey Gris Gris Este Ligero Que ha de ser este ¿No? No Entonces no quiero que sea De ese color Ah ¿Qué otro color tengo a la mano? Si lo quisiera verde Necesitaría crear un cactus Tenemos a Muy buen cabiel Gracias por el like Y por compartir Muy buen cabiel Bienvenido Tengo pólvora Para hacer un puetes más Perfecto Muchas gracias por compartir Te lo agradezco de todo Por eso Muchas gracias a mi cabiel Por el like Y por compartir Recuerden que Tanto el like Como compartir Ayuda a darle golpes Al boss Del stream Que se ve El lado izquierdo De nuestro Izquierdo superior El que da el último golpe Se vuelve En el siguiente Boss del stream Ay 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 Me parece que no tengo Otro color Y de hecho Podría dejarle morado Porque no tengo Ningún chulker morado Bueno Lo dejamos todo morado Moradín 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 Vamos a hacer más cohetes Poquitos Pero más Sale vale Tenemos un chulker nuevo De hecho Este de los mapas Los voy a dejar acá Estos materiales También los voy a dejar Acá en el Ender chest Para acceso rápido Muy bien Yo creo que si estoy listo Para irme a la Arruina ciónica Vamos a buscarla Ah mira Tenemos todo este Hierro disponible Para Procesar Vamos a dejarlo aquí De forma preventiva Por si queremos hierro Ya hay aquí hierro Ah ya me acordé Que estaba haciendo Estaba buscando Mi mapa del De ruina oceánica ¿Dónde lo guardé? Aquí está No, no es cierto No es este Este ¿Qué mapa es? Ya necesito hacer Mi mapa mundi Porque si no No sé qué mapa Estoy viendo El mapa 6 Es nuestro mapa actual Ah Ya me acordé Se acuerdan En el estilo de material Dije ¿Para qué necesito Este Este ¿Cómo se llama? ¿Cuero? Ya me acordé Para qué era ¿Con qué se combina Para hacer un marco? Déjenme checar Marco 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 Contas Marco Marco El marco El marco Solito Primero Marco Solito Ahí está Ah es con Palitos Ok Sacamos palitos Hacemos Palius Son tan Ahí está Tenemos cuatro mapas Hacemos Cuatro cuadros Uno Dos Tres Cuatro Y ahora buscamos Ah mira Voy a usar ahorita De momento De forma preventiva Esta endstone Y este mapamundi De hecho No saben que Ahorita este Como es chiquito Este mapamundi Lo voy a dejar Aquí dentro De la casa Para tenerlo De referencia Entonces Ahorita vamos a usar Este Vamos a usar Podemos hacer esto Uno Dos Tres Cuatro Entonces Nuestro mapa Principal Es este Entonces acá Es donde estamos Ahorita en base Este mapa Es ¿De dónde? No Voy a necesitar El mapa principal Para Guiarme con los demás Entonces Este supuestamente Es norte En teoría Este es Por acá Si mal no me equivoco Ajá Este mapa 14 Oh Este mapa Creo que también Es este de acá A ver Si lo pongo acá Ajá Ya quedó Ahí se ve Cómo Se combinan Bien los mapas ¿No? Ahí se ve Correcto Ok Entonces Este mapa ¿De dónde es? Se me hace que hice un mapa Por error De este Otro mapa Que no debía Ajá Sí, sí, sí Porque Estoy viendo Que la parte Está esto De acá Este de acá También está En este mapa Entonces Aquí Este Este no me sirve Este es un mapa Duplicado Prácticamente Sí, porque Si yo trato de poner En otro lugar No creo que Se combine No Yo creo que Este lo vamos a dejar Acá Para eliminarlo Eso no ayuda Con el dilema De que ¿Cómo se llama? Ok, ya se me ha acabado La Energía acá Vamos a dejarle Más puesta Dejamos esto acá No acuerdo Donde dejé Mi mapa De De Ruina Marina ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejé? Este no Este Mapa 10 No es ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde dejé el mapa? Mapa ¿Dónde estás? Acá no está Acá obviamente No está A ver acá Lo dejé en el chulker No, en este no está Ah, aquí está Me había espantado Dije ¿Dónde? Fue una ilusión Que haya hecho el mapa No, aquí está Por lo que puedo ver Si notan No sé si se nota mucho Pero en la parte inferior Izquierda Hay un puntito Entonces parece que Usando el mapa Principal Voy a tener que agarrar El mapa principal Este Voy a tener que trazar Una diagonal Voy a tenerme aquí En diagonal A ver si llego A este mapa Entonces Si está cerca Este Este ruino Oceánica Ha de estar Por este mapa Que no hemos explorado Ahí es donde Debe estar Vamos a dormir No recuerdo Si había logro Por encontrar Una ruina Oceánica Si quieren saber Si quieren saber Sus logros Se pueden aquí En Java Este es obviamente En Java Aquí está Ah mira No hemos hecho El logro De poner un Iron Golem En la aldea Vamos a hacer eso Ah Star Trader Es de los nuevos logros Oh Tenemos a Robin Saúl Muchas gracias Por el follow Te lo haces con todo corazón Bienvenido Espero que te la pases Bien con nosotros Como les decía Este Star Trader Es un nuevo logro Tienes que intercambiar Un item con un aldeano Pero tiene que estar En el límite De De construcción Para que Hay intercambios Y te den este logro Ok Pues mortales Necesitamos Usar un totem Oh No he matado Todos los monstruos hostiles ¿Cuáles me faltan? Obviamente El Wither Me falta Pero ¿Qué otro? Piglins Ah Piglins No Piglins normales Si he Si he derrotado Piglin Brutes Me faltan Piglin Brutes Esos me faltan Sería uno El Wither Serían dos ¿Cuáles otros Me faltan? No sé Ok Ah este Siempre se me pasa A hacerlo Este Nunca lo he logrado Hacer Pero necesito Hacerlo Hay que Destruir un esqueleto Desde 50 metros O sea Tienes que estar Muy lejos Para poderle Lograr este Ok No pues En cuestión De logros Si nos faltan Muchos Hay un logro Tienes que Tienes que vencer A un pil Ayer Con una ballesta Ok Ok Creo que Creo que No he obtenido Este ¿Cómo se llama Este? Cobre Para hacer esto Oh miren De biomas Hemos encontrado 23 de 50 Uf Nos faltan Un buen De biomas Ese logro Me da miedo Este Bueno De idea Podrías lograrlo Si haces un espacio De codo Porque tienes que Hacer una caída Libre Desde el límite De construcción Hasta el nivel Menos 74 Para lograr Este logro Es uno De los nuevos También Tenemos que hacer Una caja De Caja de música Tenemos que caminar Sobre Este polvo De nieve Con unas botas De cuero De lente Nada nos falta Levitar 50 bloques Por crisis A un chulker Responder Al dragón Ajá Y recolectar La La lente Del dragón Ok Del nether Usar el nether Para viajar 7 kilómetros En el overworld Uh No se cuantos bloques En eso Hay que hacer Usar un compás En un lowstone Primero hay que crear Un lowstone Tenemos que Entrar a un bastión Y obtener sus loot Regresarle Una fireball Al ghast Esta creo que es Medio complicada Porque yo no he visto Como hacer una Puerta grande Del nether Porque con eso Tienes que Jalar un ghast Hacia el overworld Ese es el ogro Que más No hemos obtenido Una wither skeleton Una cabeza De wither skeleton Convocar Wither Este es fácil Pero no Le hemos obtenido Materiales O del nether Nos faltan Dos biomas Que ha de ser El bioma Del ¿Cómo se llama? El bioma De los Piglin Y creo que El bioma De las almas Creo es Ok O de las Básicas Hemos hecho Todas Ok Pero Si no saben Que hacer En su mundo De minecraft Pueden checar Los logros Hay unos Muy difíciles Ok Todavía este día Suficientemente de día Ah de hecho Creo que apenas Está amaneciendo Sale Vale Déjenme aprovechar De una vez A ver si me alcanza A dos Países de armadura Ponerle protección De una vez Ah de hecho No le falta Este Creo Porque uno Tiene Protección Contra Explosiones Ah Ok Ya me acuerdo Porque no No he hecho Un Junque Ok No Todavía no Pues Que les parece Si partimos A ver si Encontramos La La ruina Oceánica Vamos a Nuestro mapa Para saber Que estamos Yendo en Diagonal Y nuestro mapa De explorador Para Para saber Que todo Está correcto En Diagonal Sería Por allá Vamos Y Hola Corregimos Que sea un poquito Más En Diagonal Por acá Oh de hecho Parece que Es por esta Zona No necesito En Diagonal Necesito Nada más Ir Oeste Quedamos Queda este De rumbo Este oeste Ups Bajamos Coban nuestras Alas Van bien Todavía Entonces vamos Por acá Que tan Que tan lejos Tendremos que viajar Hacia el Oeste Este Hacia el este Este mapa Nos lo dice A ver si A ver si Vemos algo De interés No Oh es en la zona Helada Mira pues Perfecto Estábamos cerca Estábamos cerca Sin saberlo Estábamos cerca Aquí si suben Y bajan un poquito Pueden hacer un momentito Más de planeo ¿Por acá? ¿Por acá está? Debe estar aquí cerca Perverso Vamos a aterrizar en este islote de hielo A ver si no nos hace Jumpscare Ah mira ya lo vi De hecho ya lo vi Wow Ok Perfecto Perverso Me equivoqué De toque Ah de hecho ahí está Entre todo el hielo Ahí está No me acuerdo Que el Optifine Tiene para hacer Close up Ahí está Ahí tenemos nuestra Ruinas Oceánicas Entonces vamos a prepararnos Vamos a ponernos esto Esto ya no lo ocupamos Esto no lo ocupamos Esto tampoco Esto Esto Vamos a sacar nuestras pociones Posición Voy a tomar dos De respiración acuática Por si las dudas Dos de visión nocturna Y una de fuerza Muy bien No hay problema Creo que es todo lo que necesito De buenas a primeras Vas a llevar aquí La poción de respiración La poción de visión nocturna Desde pronto Al acercarnos Nos van a dar Un pequeño jumpscare No sé si Alguno lo ha experimentado Pero Al acercarnos Nos va a aparecer Un guardián Y nos va a poner La maldición De Cansancio minero Que lo que hace Es que Cuando tratas De cavar Te cuesta un buen Pero no nos interesa Eso porque Como tenemos respiración Bajo el agua Y visión nocturna Pues vamos a poder Pelear sin ningún problema Vamos a bajar Respiración Visión nocturna Perverso Oh Creo que no se ha activado El efecto todavía Oh Hola amigo ¿Qué haces? No Ahí está Se activó el efecto Amigos Ok No pensé Que en hardcore Fuera tan difícil Oh My god Ok Ok Y empezamos Espérenme Espérenme Ok Tengo que entrar Sin enfrentarme A esos tipos Porque ya vi Que me van a estar Me molestando De haber sabido Había traído Manzanas doradas O de Recuperación Bueno Vamos a Vamos a lanzarnos Hacia la puerta Sin Sin mirar a quien Vamos rápido No los mides No los mides Si no los miras No te ven Si no los mides No te ven Me quiere pegar Me quiere pegar Me quiere pegar Me quiere pegar Au Au Pierde visión Pierde visión Perfecto Uff Eso amigos Como Dolin Dame paz De De No Ahí está Perfecto Uff No me ven No me ven No me ven Una forma de que no te peguen Es Evitando su Ok Ya empezamos fuerte Hay que buscar A nuestros Amigos Los guardianes Y ya después Cuando los podamos vencer Ya este Agarramos Nuestras Linternas De hecho No veo Por donde Ah Por acá arriba Hola Ven 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 Ahí está Perverso Ahí está un guardián Ok Uh Ahí hay un guardián Ten cuidado Porque ya vimos Que si nos bajan Un buen tanto Estos amigos No No Ya 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 Uff Ok Ah Obtenemos Algo interesante De obtener De estos lugares Es La esponja Ok No Para la siguiente Fortaleza Bueno La ¿Cómo se llama? La siguiente vez que venga Unos tipos de estructuras Si voy a tener que traerme Manzanas doradas Porque O recuperación pasiva Porque si me está doliendo Me duelen Los golpes Por aquí Debería haber Otro guardián Me sorprende Que esté por allá Hola No 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 me veas No me veas No me veas No me veas Perfecto Tenemos otro hormiguito Por acá No 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 Ok perfecto Au Pierde visión Pierde visión Pierde visión Au No No dice que el escudo No está funcionando Para no Ah no Tú no me hagas Tú No me hagas Ok Uff No Au Shis ¿Dónde te fuiste? No Debe curarme No 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 te va Ve 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 No 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 Ah, este me encontrarás, este me encontrarás. Au. Espérense, chicos, chicos, chicos. No me hagan. Necesitamos curarnos. No, ya vi que si viniera con armadura normal. Yo creo que ya no la contaba. ¿Cuánto tiempo me queda de...? Ok, lo ponemos así para ver cuánto nos queda de aquí. Yo creo que igual y... ¿Este lejos? No, no voy a tirar la flecha tan fácil. Ya está. Ya está, perfecto. Creo que el otro pez se... Se clipeó por la pared. Hola, amigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, hola. No, 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 no. No, 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 no me ves, no me ves. No, 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 no. Vamos a ir con esto. ¿Tú, tú, 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 tú? Bien, 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 bien. ¿Tú? Bien, 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 bien. Hola, hola, ¿quién me habla? Tenemos al buen Jonathan Gracias por darle al creeper, bienvenido Bienvenido, buen Jonathan ¿Cómo andamos el día de hoy? Espero que bien Hola, Ryu Hola, buen Jonathan, ¿cómo andamos? Bienvenido De hecho, valdría la pena ver si luego me organiza mejor Y poner así sonidos de lugares donde piense ir, ¿no? Ese día, tal vez sea, ayude Oh, ahí está el otro guardián Así que tal, bien, 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 Jonathan Aquí andamos en una ruina marina Aquí está el otro guardián Hola No, pierde visión Ah, guapo Espérame, espérame, espérame ¿Qué es por el light? Mi un Jonathan de la Regla Perfecto Y nos regaló otro, este... Otra... Concibly otra esponja hay que estar atentos, ya casi se me acaban los efectos muy bien si, Jonathan, aquí andamos tranquilos primero hicimos una reacción al Nintendo Direct Nintendo Direct al Pokémon present y de ahí nos pasamos a jugar poco de Minecraft porque ya en un ratito más salgo con la familia a cenar ¿cuántos guardianes has matado? 2 de 3, me falta el tercero yo una vez voy tomando mi poción de visión nocturna y poción de respiración bajo el agua si, bueno, ahí vamos, ahí vamos no, nos falta uno y andamos con ese uno que se nos vaya ya podremos ¿cómo se llama? farmear todas estas linternas no, no me pegas tu amigo mío, hola montaje pa pa peor version ah, aquí está el último oh, perfecto hola, amigo pa pa no me ves no me ves pa de hecho espérame, 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 espérame antes porque para algo traje mi poción de fuerza para vencerlo más fácil ¿cuántas? pa 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 ahí está ¿hay otro? no está, perfecto ya nos hicimos a los 3 ahora nada más queremos que se nos falte la fatiga que se nos va a pasar rápido ¿qué opinas del último Pokémon? Pokémon este escarlata y Pokémon violeta se ve bien me recuerda mucho el mapa me recuerda mucho Pokémon espada y escudo digo, sé que hay varios que no les gusta cómo queda ese juego pero a mí me parece una buena que se ve bien ahorita ya tenemos y ahora sí vamos a farmear vamos a lutear todo este templo por nuestras lámparas tenemos a mi buen Arelordaz gracias por el día que les doy mi vida entonces así que este año voy a estar ocupado con Pokémon hubo una actualización a Leyendas de Arceus que tenemos que bajar luego mientras estamos con la familia lo dejo descargando también una actualización en Shining Pearl también hay que irlo checando pero sí, se ve bien para mí se ve bien mi buen wow, hola, hola oh, con la fuerza 2 nos lo bajamos de dos golpes interesante ahora sí, llámeme el luteador de templos voy a tratar de llevar todas las lámparas posibles sí, la verdad que sí este año será más Pokémon digo, por mi caso no hay tanto problema pues me gusta Pokémon y aparte hay que tener en cuenta que es una casa desarrolladora es una second party para Nintendo entonces ellos se dedican a eso principalmente otra cosa tenemos que ir por oro hay una parte donde hay oro esculto por acá perfecto lo vemos acá oro tiramos esto agarramos el oro perverso si vienen a una ruina ociónica nunca se olviden agarrar el oro ¿ya oción ya lo has jugado? cualquier jugador sí, de hecho ya nos pasamos Ocarina of Time en stream de hecho si quieren ver algún stream de algún juego pasado con toda confianza vayan a mi canal de YouTube ahí subo los bots de la mayoría de mis streams ya me pasé Ocarina of Time dejamos a la mitad este Majora's Mask porque nos estaba dando un poco de problemas el Wii U pero ya con la salida de Majora's Mask en Virtual Console para el Switch yo creo que ya lo vas a volver a retomar Majora's Mask ven amigo ven amigo aún vas aún vas perverso también quiero este no lo terminé y sería buen momento o excusa del stream para acabármelo no me ha acabado Breath of the Wild también es otra opción que quiero acabarme entonces ese lo empezaría desde cero porque ya no me acuerdo de varias mecánicas entonces vale mejor empezar desde cero obviamente en mi infancia me jugué el Minish Cap ¿quién me estás tratando de pegar? ¿quién me estás tratando de pegar? ¿dónde estás? ¿dónde estás amigo? ¿desde dónde? gracias al buen modo gracias al buen modo por el like bienvenido también muchas gracias por el compartir ¿qué se bugeó el sonido? no veo que alguien me está atacando de estos amiguitos muchas gracias por compartir te agradezco de todo por eso que sé que tal apenas me di cuenta que estaba en relación no tengo que ver de por si empezamos tranquilos tuvimos la presentación de Pokémon presentes y ya nos pusimos a jugar un poco de Minecraft porque no iba a tener mucho tiempo para jugar el día de hoy por eso de seis y media nos vamos con la family jaja la escena ¿cuál escena? acabamos de tiempos dos minutos perfecto soy el asalta templo no creo que ni Indiana Jones hace tanto escrutuño de una templo ¿la que sale cuando compartes? ah claro Yui best waifu de K-On recuerden chicos que cada vez que la primera vez que en un stream den like y compartir le hacen daño al boss el stream y el que le da el último golpe se vuelve en el nuevo boss del stream así que ya saben like y compartir perverso de hecho no he buscado si hay una sala de esponjas se me ha olvidado de hecho como que el templo no era muy alto para empezar así que wow no sé si tenga este amigo nos da mal la espina pues se me hace que este templo no tiene sala de esponjas llámelo intuición donde te fuiste bueno no importa no importa cuando hace tiempo oh si no me va a acabar el tiempo donde están mis pociones este no es es este la que me interesa es de respiración bajo el agua vamos a guardar todo esto visión nocturna creo que no va a ser necesaria ya tenemos hay suficiente iluminación ¿dónde se va nuestro amigo el pecesín pecesín uah no olviden lo estoy viendo que se ve muy oscuro en el stream sin esta visión nocturna perverso ¿de dónde está tratando de pegar amigo mío? ¿está por acá abajo? no oh hola 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 bye bye se fue para 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 vamos a llevar todas las luces posibles porque si o si queremos darle una iluminación de caché oh hola amigo ¿dónde? ¿se les ha ido? te me has ocultado ok ok por mí no problema yo sigo farmeando farmeando lámparas como todo un delincuente ya me imagino a los a los constructores de esta civilización así de sacrilegio se lleva las lámparas tan bonitas sacrilegio sacrilegio hay que ver linterna sí no no te voy a dejar terminar eso amigo mío si lo veas así del punto de vista externo de nosotros pues estamos estamos vandalizando un lugar no vandalizándonos bueno sí pero no ¿cómo se dice? saqueando amigo no huyas no huyas quieres pegar pa' casita dicen dicen los streamers este españoles pa' casita ahí está tengo que probar algo también aprovechando que tengo chorus fruit si me pego acá hay una posibilidad de que me saque del templo esta fruta a ver si es cierto veamos si hay suerte pero debo decir que sí parece que no tuve nada de suerte no hay no hubo cuarto de esponjas aunque bueno con las tres que me dieron cada guardián pues tampoco es que me pueda quejar lo que sí estoy viendo para que luego no sé porque como puse que el boss del stream tenga más vida cuando se genera uno nuevo igual para algunos es muy muy pesado bajarle ahorita tanto a vida igual y cada cierto tiempo lo reseteo para que empiece de nuevo con 100 y alguien puede hacer boss fácilmente ¿cuánto tenemos de tiempo? 4 minutos así de relojes sincronizados pero me voy a ir hasta las chanclas de lámparas estas también van a quedar bonitas y por ejemplo quiero ponerlas al fondo de mi lago de algas van a quedar muy bonitas pues de hecho pareciera que ya no hay mucho más que lutear veamos una capa de hielo se estaba congelando el agua interesante vamos a probar a ver qué tal se ven como tenemos el optifind estas también producen luz así de forma como si fuera una antorcha bonito nice ahora no encuentro la salida bueno en el peor de la situación bueno en la psicoterapia más random pues puedo cavar así que no necesito amigo ¿qué haces ahí? perdido en el espacio hola hola ¿eres el que estaba antes? no se fue oh me sigues me estás casando literal me casas creo tu propia salida también es una opción it's an option por acá podemos salir por ejemplo que anda viendo así de pura casualidad hay una zona de de ¿cómo se llama? de esponjas pero no parece que no ¿qué es? que quiero aprovechar y quiero llevarme esto de aquí también Au Tú, ¿dónde, dónde, dónde? No, ni lo pienses No me atramarán con vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú, 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 tú ¿Quieres pegarme? ¿Quieres pegarme? ¡Viene! No contabas con mi astucia Ni velocidad, ni todo Ok, no Ahí está Ok Rup Ok Último Perverso Au Vamos a salir por acá Abrochamos que queremos más hielo Disculpen por el ruido Incesante Pero eso es más necesario Oh, parece que ya no tengo espacio Ups, bien Tenemos otro ¿Dónde podemos llevar esto? Hacia acá Ok Me acuerdo que en algún momento uno de los chicos me había dicho que Se acordaba que ¿Cómo se llama? Que los Que respondieran mal a los guardianes Y le digo No, que yo sepa No, nunca Nunca de los nunca Que yo sepa Ni en Java Ni en Verrock Oh Oh, que Esto es raro No, debería llevar un poquito No voy a llevar mucho Así que ten cuidado Porque si me genera un creeper por acá La vamos a liar Yo se hizo de noche Vamos a guardar esto 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 Si no respondía No Me acuerdo que había un chico muy interesante que decía No, si, si respondía Y decía No, Nesio, no Y decía No, si Ya lo he hecho Y decía Eh Solamente que fuera un modo o algo así No empiezo con eso chicos No empiezo con eso Que podría perder aquí mis Mis shulkers No, 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 no Vámonos, vámonos Déjenme orientarme Hacia donde tengo que ir Ponemos alitas Quitamos esto Quitamos esto Ah, necesito un mapa El mapa 6 Necesito el otro mapa Ahí está Ay, casi no veo Necesito Una antorcha para ver Ahí está No veo Literal no veo Es por allá Ok, correcto Vamos a llevar la antorcha Para que se vea Cómo podamos recorriendo O no Bueno Lo bueno que no nos mandó Muy lejos este mapa Estaba justo al lado De donde habíamos estado Recolectando hielo No me buen Estoy en el aire No me preocupan Los clippers en el aire Muy tarde Efectivamente Muy tarde Oh, miren Vamos a ver Esos parches Muy, muy, muy Muy bonito Como nuestras alas Van tranquilas Un creeper recargado Pues quién sabe Si estoy lo suficientemente Cerca Así que volando Capaz si me alcanza Y no me gustaría Eso Probablemente me guanchotea Por acá Uno más Por acá debería estar Nuestra base Por acá está Ahí estamos Hogar ¿Qué es hogar? Si ya te han aparecido Los dos jinetes No he encontrado Una trampa de caballos No, no No la he encontrado Perfecto Durmamos Vamos a casita Abre, abre Gracias Los esqueletos Es de que Los tres esqueletos Salen del apocalipsis Salen con una trampa De caballo Se le llama así Perverso Regresamos De una vez Déjenme Y vamos a Vamos a cambiar La iluminación Para eso Vamos a agarrar El Es este Vamos a sacar Nuestras linternas No nos están en este Y si yo Lo puse en las pociones Así es un Buen Como se mira Cool Como se mira Claro Muy bonito Entonces Vamos a ir cambiando Las antorchas Vamos a poner Acá Dicho Voy a mover La cama No sé Les da miedo Pensar que La gente pueda ver Por la ventana De ustedes Guardamos Punto de guarda Lo que no sé Si Yo bueno Lo puedo Puedo poner mejor En medio Ahora que lo pienso Que no esté En arras De suelo Este lo podemos Poner acá A mí Qué buen efecto Le da como una lámpara Real Perfecto Muy arriba Podemos poner acá Vamos quitando Antorchas Si también Con un tridente Pueden salir Pero no recuerdo Qué encantamiento Tienes que tener Para tirarle A un esqueleto Ah Necesitas Creo que se llama Conducción Con conducción Este Provocas Electricidad Vamos a poner Una Luz acá Una luz acá Una luz acá En medio Y Pareciera que ya está Parece que ya está Adecuadamente Ah no Falta aquí En la puerta Ponemos Dos Para que sea Simétrico Igual A cada dos Bueno Que Ya teniendo Estos dos Yo creo que Estos de acá No tienen Ya caso Ahí está A primera Estancia Se ve un poco Raro De hecho Este lo voy a mover Casa de pudientes Ya ves Ya lo logramos Así de Ah Lo logramos Ya Ya Hasta con Con linternas Para que se vea Todo más Con más caché Ya tenemos aquí Nuestro mini proyecto Mapo Mundi Déjenme agregar el mapa Aprovechando Y así Cuando necesitamos un mapa Lo agarramos acá Bajo tierra Ah Para que no estén Enfrente de la pared A ver Déjenme probar Que tal se ve así Este lo vamos a Quitamos este Ponemos acá Quita un bloque de cuarzo Ah de hecho Tiene razón Mejor Mejor quito de cuarzo Sí Porque si no No se mantiene El patrón Quitamos este Pam Así Igual Supongo que con estos ¿Verdad? A ver Oh Así Por ejemplo No quería caerme así Pero bueno Así Y ahora así A ver Necesitamos que se haga de noche Para ver que tan efectivo Está siendo la luz ¿No? Así Entre las puertas Sí se las dejo Porque le da Secesión de tener Aquí una lamparita Que está dando Acá La puerta Principal Y este también Porque Le da como que un toque De brillo extra Al mapa Pues a ver Esperamos a la noche A ver que tal se ve Ah mira Falta este de acá Que si me ve el mudo En la cabecera de la cama Pon uno de obsidiana llorosa Una mesa de cafteo Y una escotilla de abeto A ver No me acuerdo ¿Tengo obsidiana llorosa? Creo que no Porque creo que No he No he tradeado Con los piglins Creo A ver Hola amigo ¿Qué es aquí? Hola 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 Amiguito Para ti también Bueno Supongo que Bienvenido a la base de Ryushi Comandamos Vamos a poner aquí Poner acá Quienes visita Así de Ding ding Quien se fue? Quien se a donde se fue? Aquí estás Hola Iluminación por acá Aquí con el buen Fox También le ponemos Una iluminación Ahí está Muy bien Arriba de la mesa Unas velas Arriba de la obsidiana Una maceta Con una Asalia Me estás compartiendo Ya la Las versiones Pro Esto no lo voy a poner aquí Para tener una zona Así Y eso Ya sé que se queda ahí Por ahí Para la zona de librería Se la ponemos encima Para que Ah Qué bonito Acá en esta zona A ver si hay antorcha Ponemos esto Ah mira Va a quedar curioso Que aquí se queden así Unos Con luz Ah mira No tan mal No tan mal Y en nuestra Casa full RGB Bien pudiente También quedaría De pelos Una hoguera Hoguera Te refieres a O fogata O estamos refiriendo O la hoguera ¿Cuál es la hoguera? ¿Una de estas? No Es un horno Así de más ¿Te refieres a la fogata Mi buen mundo? Debe dejar aquí También prendido Para mis cultivos Se la vamos a poner acá Vamos acá Wow Ah que una fogata Ah ok ok Sale vale Sale vale El plantillo es de acá No me le agrego una Aquí Ahí está Ay me asustó Hola Gracias mi buencito Chipo de like Bienvenido Así de más Empantao Bienvenido Mi buencito Chipo Lo que no logré en el servidor Me gustaría acá Poder hacer Este Un recogedor De caña Instantáneo Bueno Automático Así que si alguien Tiene alguna idea De redstone Que me pueda servir Se lo sale Vamos a guardar Esto acá Oh mira Aquí lo que podemos Hacer Poner linterna acá Linterna acá Linterna por acá Tiene una por acá Tiene una buena zona Decía el buen Este Yo no toque una chimenea Si me parece También una excelente idea Ah y de hecho chicos Voy a poner aquí Aquí iluminación Porque luego se me crean Mobs en esta zona Entonces vamos a poner Casi Casi Ah miren Que interesante Se ve el asunto Oh Muy bien Muy bien Brillosito Y bonito Disculpe Señor árbol Voy a necesitar Poder tantito Gracias Ponemos Acá Acá Ay Caché Hasta mi granja De 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 árboles Tiene Caché La verdad La hoguera Es una chimenea Ok ok Ahí está La hacemos La hoguera Hoguera Slash chimenea Yo creo que Va a ser Unos cofres Para ya Tenerlos Allá dentro Y ahí Vamos a guardar Las linternas Ah Tenemos Para los cofres Sí Vamos a checar Cómo se ve Por dentro En la noche Ah Se ha chulada Así de Ah Maravilla Ahora Ustedes Chicos Los árboles Se parecen A los de La película Adaptar ¿Por qué? Sí Me queda Perverso Sí Me gusta Me gusta Nos va a dar Más Más gusto Estar en las Noches En la casa Vamos a poner Un cofre Acá Vamos a meter Las linternas Me parece Acabas Por las Linternas Ahorita con Todo lo que Me gasté Me alcanzará Todavía Creo que Ya no Así A ver Yo no Tengo Yo no Tengo Más Linternas Si acaso Cambiaré Algunos Estratégicos Para que Se vea Más Iluminado Pero No voy A poder Reemplazar Todas A la que Puedo Reemplazar Es acá Es así Así Ya se ve Es Ultra Iluminado Esto Tiene que Nada mal Si junto Más Linternas Pues entonces Me propongo Cambiar El cuarzo Por las Linternas De momento No me va A alcanzar Bien 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 Bueno Ahorita Para que No se Me vayan A morir Mis Alienos Vamos A dormir Así Vamos A dormir Muy bien Vamos a Conseguir Más Este Más Mielecilla Gluck Y el otro Está por acá La de las orillas Ok Ahí está Lo Chicano Ah pues Si Wow Podríamos hacer Nuestro logro Dispararle Desde muy lejos Al esqueleto Vemos Desde acá Se contará El logro Cuidado Vejita No te me cruces No 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 Problemas Desde que Tan lejos Tengo que Darle Hasta acá Ok No le di Un poquito Más arriba Ok Si le di Oh Pero no No me contó No me contó El logro Ay Ya sé Donde Si puedo Puedo poner Aquí En lo que va Del camino Porque Si no Se me van a Generar Mobs En la En la En la En la Carretera Vamos a agarrar Minternas Pero bueno Yo creo que Las del menos De las orillas Si va a poder Quitamos Ponemos Quitamos Ponemos Quitamos Ponemos Como Viva El chiste De Bart Entra Cuchillo Sale En entrañas Este Sale No Este Entra Cuchillo Sale Cuchillo Algo así Ya ni me acuerdo Vamos A Poner Estos Acá Así Perverso Para el cofre Vamos a tener Que hacerle así Pam Y Pago Ok Perverso Vamos a guardar Aquí esto Vamos a guardar Esto Huesito Acá Miel Donde La dejé Miel Donde La dejé No veo La miel Tenemos Algas Podemos Transformar En Energía Acordarme Donde Dejé Esa miel Donde 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 No Aquí no No Acá En las Pociones Porque con eso Ya tenemos Un bloque De Miel Esto Nos puede ayudar Porque hay una Hay una Misión Que es Deslizarse Por un bloque De Sin Sin mano Me equivoco Donde Podemos Ponerlo Yo creo Que acá A ver Ok Me equivoqué Ya Estamos Es que Bloque de miel Y Ahí está Esos bloques De miel Van también Hacer Algo Interesante Para Para Hacer De momento Este bloque De miel Lo vamos A dejar Vamos a dejar Aquí Alante Hacer Un water drop Pues Hacemos Otro Así que De hecho Podemos Actualizar Esa torre Para Que Tenga Una Listerna Arriba Nada más Tengo Botella De agua Digo Bote De agua Si Vamos A ver Eso Acá A ver Si No Sale Vamos Vamos Llevar Esto Nada más Interna Vamos Subir Agua Agua En el 3 Esta va a ser Un poco Más Más Lo de 3 Para Que Se vea Interesante Así Vamos A ver Cómo Nos va Chicos Pues A ver Tenemos Caída En pluma Oh Que Justo Se puso A llover Ah Miren Watchin Cómo Se ve Ah Qué Bonito Déjenme Guardar Una Foto Si Si Para Que Las Miren Ustedes También Déjenme Eh Quito Tantito La Cámara Eh Cuanta Captura De Video Quitamos Lo de Interacción Así se Ve Qué bonito ¿Verdad? Qué bonito Que Ya viste Es que No sirven Las Qué Las Granjas De Algas Ni De Comida Ah Leí La Actualización Ahí Estamos En 1.18 Normal Acá En Java Así Que Todavía Funcionan De Cierta Forma Pero Si Actualizamos Al Más Moderno Creo Que Ahí Si Ya No A ver Vamos A Caer Lo Que Dios Te Quiera Ok No No Fallé Cepillin No Mi Salió Mal No No me Salió Pero bueno El pilar Se ve El pilar Se ve Bonito Cepillo Cepillo Efectivamente Un buen Cepillin Pues si No Se ve Así Que La La Visión De Arriba Quedó Muy Bonita Probemos Una Volando A ver Que tal Siempre Se Olvida Que No Se Puede Hacer Como En Berro Ahí se Ve Que Bonito Que Bonito Es Lo Bonito Wax Si Mira Se Se Ve Bien Me Me Gusta Me Gusta Mucho Gusta Que Paso Que Paso Porque El Gua 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 De hecho Dejenme Vamos A Vamos A Agregar Iluminación Aca Guau No Quiero Ahogarme No No sé Si Quise Al Medio Pero Pareciera Guau solución Vamos Vas Agar Aca Vamos Vamos Vamo, 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 vamo. Ve. Salía el agua por ahí. Ah, un escalón brillante, muy bien. No, de hecho está mal puesto. De hecho parece que pueden ir un bloque más a la izquierda. Este, por aquí. Casi. Y ponemos tierra acá. Ah, como que aquí parece un poco más entrado. No sé si lo es, pero parece. Para este amiguito sería acá. Y para este último sería acá. ¿Ve está? Así que os echemos a mano poder. Papá, 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 papá. Muy bien. Tenemos alguitas. Alguitas para rato. Oh, Illagers No, no quiero nada No quiero nada saber ver con ustedes No quiero nada ver con ustedes Hasta me parecía que me iban a emboscar Dije, oh my god Oh, tienes el Hawk Gracias por el Gracias por el abrazo muy buen Te lo agradezco Illagers si venían a atacar Y de hecho siguen ahí No quiero vencerlos Porque estoy cerca de la aldea Vaya a provocar una raid Y siento que no estoy listo para una raid O igual si, igual si quiero A ver, déjame checar No Cuenta el otro amigo Oh Ok, tenemos el efecto Y ovejas Sí Unas tuvieron que ser sacrificadas Pero no hay problema Podemos Criar más Oh, tú sigues Hola Gracias Arriesgate de nuestro clip Será legendario No me digas eso Pues será el último que haga de stream Porque ya casi es hora de salir con la familia Pues sí Pues a ver Es que necesito Necesito formas de proteger a mis aldeanos Necesito ir corriendo a ¿Cómo se llama? A bloquear las entradas Y eso Entonces Déjenme Bueno, primero Esto lo vamos a guardar acá Tal vez no mueres O tal vez sí Está bien Bueno, tengo formas de defenderme Hasta eso Oh, hola ¿Tú qué es? Tú de dónde saliste Tú de dónde saliste Ok Oh, y me dio otro Guardo las elitras Sí, ahí están Las ponemos acá Aunque podrían ayudarme a A huir, ¿eh? Las elitras Bueno, pero aquí es más difícil En Java Cambiarse las elitras Tendría que entrar a mi inventario Eso tal vez No valga tanto la pena Y ahora sí me voy a preparar Unas posiciones rapidín Creo que tengo para hacer de De curación Tengo curación instantánea No, pero no quiero curación instantánea Esta es para curación pasiva Vamos a usar dos Y vamos a usar La de mejora de categoría Guarda las elitras ¿Con F? Ah, con F cambias de lugar Sí, pero O sea, no Desde este menú No te puedes equipar las elitras Tienes que a fuerza Ponértelas así directamente En Bedrock Sí se puede hacer Como lo dices Pero acá no Déjenme poner las algas Da, da, da Da Y esto te vas a poner A consumir No te voy a llevar suficiente comida Entonces voy a dejar esto Y me llevo esto Clic derecho A ver, ahorita déjame probar Porque no sé si se puede Pero si se puede Pues sí me las llevo 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 Entonces primera serie de pociones Netherwart En lo que se van haciendo Solo quito del pecho de la armadura El problema es que si me quito del pecho de la armadura Voy a tener menos aguante Por eso no quiero hacer eso No me equivoqué Es primero la lágrima de Ghast A ver, voy a hacer unas pruebas Así Recuerdo que se hace Que se hace No sé si me equivoco A ver Vamos a Pongamos la prueba Diría el término A BDF Y no, ¿verdad? Si me quito la pechera No Oh Bueno, sí Si lo tengo acá puesto Normal Sí, pero necesito No tener pechera Y no, no quiero No quiero renunciar a ese Bono de daño De defensa Entonces no, lo voy a dejar acá Yo creo que para escapar Tengo más fácil esta La Scorus Fruit Va a ser más fácil Así Entonces tenemos Poción de regeneración Y la hacemos Degrado Toast De hecho Igual Y Díganme Loco Pero ¿Dónde tengo Mis manzanas? Aquí está A veces me encuentro Manzanas doradas Ahí también Me va a ayudar Un buen Está Poción de regeneración De grado 2 Y hacemos Otras iguales No Eh, vean No Primero es este Vamos a la batalla final Necesitamos llevar Lo adecuado O sea, aquí Todo esto Esto, esto, esto Esto, esto Este mapa ya no lo ocupamos Esto lo dejamos acá Esto lo dejamos acá La madera puede ayudar A que hagamos cosillas Esta va a ser una de esas Pruebas de fuego En donde Lo logramos O no lo logramos Voy a llevar mi Poción de fuerza Porque obviamente Sí Las demás Estas de Esta no la necesito Bueno, me llevo Una de visión nocturna Por si se hace de noche En lo que andamos en batalla Mi arco no tiene Tiene mucho poder Pero no sé si valga la pena De hecho Voy a dejar mis picos acá Bueno, chilo De hecho Este tampoco me sirve En batalla Este sí Esto me sirve En batalla Vamos a ponernos acá Una de regeneración Una de fuerza Pues yo creo que con eso Y un tostón Ya estamos listos Para Esta batalla A ver qué tal Así ya tengo un espacio No Tiene caso que me Lleve este Ahorita voy a llevar esto Para bloquear las entradas De los aldeanos Para que no puedan Ser derrotados Vamos rapidín Nos llevaremos a Fox No sé Creo que lo podemos perder Pero bueno No No me afectaría tanto Perder a Fox Espera un momento Dale mi Fox Vamos Creo que ya estoy siendo de noche Voy a esperar tantito A que se haga de De noche Para ir de día Porque no quiero ir de noche A pelear O me convendría Ir de noche A A No, no me conviene De noche Porque me van a salir Más mobs Me van a salir los creepers Y eso Y no Definitivamente No me conviene Ir de noche Pero mi buen Fox Antes de partir a la aventura Queremos que sea de día De nuevo Si nuestra hacha Fuera de Netherite Igual haría un poquito Más de daño O casi el mismo daño Que la espada De Netherite Mientras Vemos aquí En el mapa La aldea está acá Aquí se nota Aquí está la aldea Por suerte parece Que no hay ningún lugar Donde se pueden Porque luego me ha pasado Que malvados Elayers Se pierden Alrededor de la zona Y luego Estar buscando Como luego así No, no aparece No aparece Pero no Esta aldea está en el sitio Perfecto para que no se Desaparezcan esos tipos Y lo malo es que voy a tener Que ir corriendo Por todas las casas Y bloqueándolas Con un bloque Para que no puedan entrar A A por los aldeanos No, por eso vamos a llevar Estos bloques de madera Está Perfecto Pues chicos Nos persignamos Ante el señor Bueno Vamos Así vamos Mi buen Fox Está Y empezó el rey Amigo Salta Necesitamos No, no, no Corre, corre Hay que evitarles a todos Todos, todos, todos Váyanse Ah Ah, ok Ellos mismos lo tocaron Ok, perfecto Perfecto, perfecto Ahora vayan a sus casas 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 Eso va a salir feo Ya lo estoy viendo ¿Dónde están? ¿De qué lado están? Ah, de aquí vienen De este lado vienen No Ni lo pincé No No Au, au 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 Vamos No, no ¿Quién? ¿Quién está pegando? Si, meta su Si, meta su escala Meta su escala Meta Si, meta Si, meta Si, meta Wow, wow, wow Este amigo, este amigo Este amigo, cuidado Ok, perfecto Alguien falta ¿Dónde están? Quédense ustedes No Johnny ¿Dónde están Johnny? Oh, hola Wow, ok Estuvo cerca Ocultense En serio, ocultense ¿Por acá? ¿Dónde? Vamos por acá Hola, hola Vengan a mí Vengan a mí Wow No Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Oh Amigo, amigo Oh Oh, ¿qué es? Corre, corre, corre Ah Wow 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 Wow, 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 wow No, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate Oh La gaso Uh, la gaso No, no, no Ok Uf Uf Regeneración Estuvo muy cerca Muy cerca Para mi gusto Falta uno Que puede estar venciendo A mis aldeanos Lo cual no quiero Estamos otro de regeneración Por cualquier cosa Y no me tomé el de fuerza Ahora que lo pienso ¿Dónde estás? Falta uno ¿Dónde se fue? Estoy temblando Aquí estás Aquí estabas Ok, ok Vamos a tomarnos Poción de fuerza Poción de Regeneración Montan Ya los vi Por allá Cuidado con las brujas Corre, 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 no quiero veneno Así, brujita Tú, tú tienes que morir Ok, 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 ok Oh, no quería hacer eso Uff, uff, uff ¿Dónde estás? Tú estás, ahí estás Bruja Ok, uff 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 Es literal, tengo miedo, tengo miedo Ya va a cazar la poción de fuerza, agarramos otra Ok, viene por allá Ok, ok Necesitamos agarrar por el que viene menos Por donde venga menos Por acá, síganme Oh, chis Escuché, escuché en la poción Escuché en la poción Tienes más, que más Por favor, déjenme a mis aldeanos Déjenme a mis aldeanos Vamos, 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 vamos Es de que ese daño que tiene Y no la defensa Y no la defensa Uff Oh, my lordy lord Uff Tenemos a Sena Gracias por darle like a mi, Sena Bien, bien, bien Bien, bien Ah ¡Auchis! Ok, ok, ok Necesitamos regeneración Necesitamos fuerza Y posiblemente más Sena Y posiblemente más Sena dorada Ok Cuidado, cuidado, cuidado Ah, oh, ok Vamos a jugar con sucio No No Corre, corre, corre Voy, voy, voy Ok No Ok Perfecto 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 Oh, my god No sé si mis aldeanos Hayan sobrevivido Pero, oh, my god Ya no tengo pociones De fuerza Sí, de regeneración Sí Están manos de regeneración Oh Ok Creeper ¿De qué lado están? ¿De qué lado viene? ¿Dónde están? No veo, no veo No veo ¿Cuándo van a acabar estas oleadas? Lleva la fuerza Y se va la regeneración Ahí viene Ya las vi Ya las vi Vámono, vámono, vámono Vámono, vámono Vámono, vámono Vámono El evoker Tú Cuidado con la vida Cuidado con la vida Damos regeneración por cualquier cosa Ya me hicieron a mis aldeanos Me cepillen ustedes Evoker, evoker Cuidado con ustedes Queda uno No eché que lo que no quería ¿Dónde estás? El último Sí, creo que el resto de mis aldeanos murieron No veo No veo el último Ahí estás Hola Oh, todavía falta otro No, 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 no se les ocurra Yo no tengo defensa De hecho, más fácil me podía poner un totem Teclado bien, teclado bien Teclado bien, teclado bien Por aquí Ahí está No, 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 no se thing O no, 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 no sehr Y consigue Project Notcan ¿ наши ¡Uff! ¡Oh, Dios mío! De inmediato me gasté la... ¡Tú tienes que caer! ¡Ya no tengo las flechas! ¡Au! ¡Au! ¡Déjenme en paz! ¡Avejita! ¡Avejita! ¡Caí! ¡Quedes sin flechas, amigos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Uff, uff, uff! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! Oh, my lordy lord Uff, 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 uff Ay, tengo que curarme Increíblemente no traje suficientes pociones Hola No me veas, no me veas Oh, le pegó al zombie Y Zombie Help me Voy a tener que traerlos de poquito a poquito No voy a poder con todos así A montones Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Vengan Ow 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 vamos 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 ok 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 no 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 te convoque perdón olvide de que estábamos hablando me refrescas la memoria de minecraft rights ok también no 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 No, 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 no Tengo comida, tengo comida, tengo comida Ah, tú, ok, ok, que conectiva, siempre, siempre Que Google Esto curarme Este amigo sí me siguió hasta fuera de la raid, eh Sorry, arenita, te dejo, te dejo Te quemas, te quemas Sí Tenemos esqueletos también Esqueme, 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 esqueme ¡Qué arda, Troya! ¡Oh, todo! Te ha ido todo aquí ¡Oh, my God! No, ni lo piensen No me atramparán Diría el buen Chester ¡Au! ¡Araña! ¡Déjame en paz, déjame en paz ¡Vean! ¡Oh! No hay un buen de gente Mucha gente Demasiada gente No me gusta ¡Ah! Ya volví, bien, bien, ya están Quiero dormir ¡Oh, no, 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 wow, 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 ah, corre, 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 no Quiero que me muesten Por favor Denle espacio Quiero respirar Creepers por todos lados ¡Oh, my God! No me ha dado tiempo de curarme ¡Ah! Creepa Hola Ignoro, ignoro, esquivo, esquivo Mucho esqueleto Mucho esqueleto Mucho esqueleto ¡Ah, qué horror! El daño de secreto no me importa ¿Qué hice ese día? Que cayó Amigo, ahora que no tienes la montura Oh, huyes, huyes ¡Oh, ya es cobarde! ¡Oh! Adelana, tienes arma Se te olvidó que tenías una Así, de uno en uno De uno en uno Vengan Uno en uno Todos, para colmo Todos son chidos ¿En serio? Ven, ven, ven Tú, me ves Tú sí me ves Tú sí me ves ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Okey! Invocador No Vamos Nos quedan dos, quedan dos Ellos, dos tu amiga tu no hayan dos evocadores no no que haces nderman enderman 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 no te ataque ni te vi que me haces nada tocantes oh wow no 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 doncs nonononononononul no nonononononon nooo nooo por qué por qué enderman si no te vi Ok, se fue Oh, Dios mío Ahí viene ¿Ya no se sagró? Ok, gracias Te lo agradezco Ahí estás Tú Tú debes morir Vamos Yo Yo ¡Gracias gracias ¡Víctor! ¡Swee! ¡Sweet! ¡Víctor! ¡No! Ah ¡Oh ¡Oh eso amigos como duelen gracias por el creeper esas cosas como molestan estas deja de molestarme gracias lo logramos pero a que precio hubo muchas bajas salgan amigos creo que perdimos a nuestros dos bibliotecarios voy a tener que hacer todo el proceso de nuevo para obtener reparación y mi pana gracias mi buen tizashi te lo agradezco no sin estar más preparados duras me quedé como que muy corto necesito así flechas flechas tampoco bueno creo que me quedan suficientes aldeanos para volver a reconstruir de a poquito pero podremos volver a reconstruir y bueno obtuvimos cuatro totems uno que se tuvo que ocupar porque no lo aplicaron vamos por fox estoy olvidando de fox tiramos esto siete banner ok literalmente tragué esas pociones como no habían mañana solvamos con dolor en el corazón pero triunfantes al fin y al cabo literalmente me estaban temblando las manos así de no 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 voy a aguantar no voy a aguantar y de alguna forma aguante descansa fox te mereces un buen descanso y bueno chicos voy a dejar hasta aquí el stream de hoy ya siendo hora de partir con la family que les pareció mi aventura la armamos no la armamos corrimos como gallina sin cabeza creo que el buen este obtuvo unas buenas este clips para que luego lo chequemos agarremos nuestras cosas bueno ahorita lo dejamos así y luego agarraré acá los materiales bueno chicos me voy despidiendo partamos necesitaba un nuevo plan para eso y Jimmy Pana Godstream gracias mi muestros a veces es mejor retirarse estrategicamente trágicamente si o si bueno estuvimos huyendo entrando huyendo entrando el caso que sobrevivimos increíblemente sobrevivimos yo pensé que no la iba a armar pero bueno en fin chicos como les reitero muchas gracias por haberme acompañado en el stream del día de hoy vamos a ir con la familia nos mañana yo creo que estoy entre Genshin Impact o este Fortnite yo creo que Genshin porque ya no le he tocado y toca hacer este hacer este farmeo con los panas a ver que tal pero bueno todos modos salgo lo que salga les aviso mañana sin demora pues ahora sí me despido muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy si lo sabes que toco son voy a subir a a youtube separado la reacción al pokemon y esta parte del stream así que no se preocupen habrá mitad de mitad ahora lo maneje de esa forma grabé primero el intento direct y ya de ahí nos pasamos a Minecraft bueno chicos les deseo muy bonita tarde provechitos si están comiendo cenando soy su amigo Rishi y sin más nos estamos viendo en el próximo stream hasta la próxima chicos bye bye chau